¡Eh! ¡Guardia! ¡Delfina! Hoy no. Pero qué placer tenerla con nosotros en esta fiesta, princesa. ¿Me aconseja esta pieza? ¿Me aconseja esta pieza? ¿Me aconseja esta pieza? Así de cerca. ¿Sabes qué? Es como si sintiera una... una conexión tan especial. Voy a ir a buscarte algo para tu madre, ¿sí? Dios mío, Dios mío. Mi príncipe, mi príncipe. Qué lindo que es. Pero qué colorcito tiene. ¡Uy! ¡Es de verdad! No digas nada, no digas nada, por favor. No digas que no. Disfrutemos de este momento mágico que nos regala la vida. Sí, por favor. No lo puedo creer. Soy el hombre más feliz del mundo. Te tengo que pedir perdón por estar alejado de vos tanto tiempo, pero ahora me di cuenta. Vos, vos sos la mujer de mi vida, no otra. Y te amo. Y así será. Será un gran amor hasta el final. Que nadie nunca podré separar un gran amor que el corazón tanto es, pero hoy así será. He guardado tantas risas y tantos besos. Y en tus ojos vi los míos, existías para mí. No habrá otra, no habrá otra, no habrá nadie, estás aquí. Y así será, juntos por fin. Y así será para los dos. Y así será un gran amor. Y así será. Ya no tengo más dudas, Delfina. 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 No, 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 no.